En 1841 había más de mil habitantes, la población disminuyó a 12 como resultado de una vieja mina que ardió debajo de la ciudad. El pueblo fue registrado en 1866, pero ya existía desde el 1841. El poblado fue cuna de activistas de la organización secreta de mineros llamada Molly Maguire's durante el periodo de 1860 y 1870. El fundador de la ciudad, Alexander Rhea, fue una de las víctimas de esta orden clandestina, asesinado en las afueras del municipio el 17 de octubre de 1868. Otras muertes e incendios ocurrieron en aquel tiempo. En el año 1962, un incendio aparentemente inofensivo en un basurero de Centralia se extendió repentinamente por el subsuelo y encendió una veta de carbón situada bajo la ciudad. Las llamas de la superficie fueron extinguidas por los bomberos, pero el carbón siguió ardiendo bajo las casas hasta convertirse en un monstruo incontrolable. Las autoridades se dieron cuenta de su existencia a mediados de los 70. Los bomberos abrieron varios agujeros en la tierra para comprobar las evoluciones del incendio al que consideraban controlado, hasta que el propietario de una gasolinera local introdujo una vara para medir los tanques subterráneos y descubrió que estaban a 80 grados centígrados. Las autoridades se pusieron en marcha y en 1984 evacuaron la ciudad. Unas cuantas familias optaron por quedarse hasta que en 1992 fueron sacadas definitivamente. Hoy, Centralia es un lugar abandonado y fantasmal. La mina subterránea sigue ardiendo y se calcula que contiene carbón para hacerlo durante 250 años más. El paisaje es terrorífico, con calles abiertas de las que salen columnas de humo. El paisaje es terrorífico, con calles abiertas de las que salen columnas de humo. La creación de la villa turística de Pecuen en Carué data de la década de 1920. Gran número...